Arriba, arriba Aquí me está dejando el cumpleaños de mi cuñado Aquí es mi casa Y en la mirada del bautizo cantaron los reyes de tu Dios Viene amaneciendo que a la luz del día durmió Levantate de mañana y la que ya amaneció Y en la mirada del bautizo cantaron los reyes de tu Dios Y en la mirada del bautizo cantaron los reyes de tu Dios Y en la mirada del bautizo cantaron los reyes de tu Dios Y en la mirada del bautizo cantaron los reyes de tu Dios Y este día voy a adornar Hoy por ser el año que venimos a cantar